Acá están llegando varias consultas, dice, hola, soy de Santiago del Estero, en marzo cumplo los 60, soy mamá de 7 hijos. ¿Me jubilaré el día que cumplo años? ¿Es automático o tengo que presentar papeles? Bueno, es muy buena esa pregunta. Puede reconvertir el beneficio, pero hace un ratito un televidente o una televidenta, no recuerdo. Televidente, tómatela, no dejes de lenguaje exclusivo a otro lado. Si terminás con él. Acá es un televidente, no televidentas o televidentos. El uso, el uso, el uso correcto. Por favor, no, eso no es correcto. El correcto son televidentes. El uso correcto. Del inclusivo sería une televidente. Sí, une televidente, une televisore. Voy a pasar a dar cursos de lenguaje inclusivo para hacer unos mangos extras para poder pagar lo que me sacaron de la ayuda. Andá la unidad básica de la vuelta de tu casa, acá no. No, la unidad básica de los peronistas, no mezcle todo usted. Ahí le sale el gorila del PC. Yo no soy gorila del PC, soy gorila solamente. Me voy a contestar a la señora. La unidad básica del peronismo. Ellos que vayan a las cosas esas que tienen en el centro de todos. Pará, orden, le quiero contestar a la señora, que no sé ni cómo decirle ya para que no me corten la pregunta. Héctor se llama. Héctor, es un señor. No, vamos, es una mamá de siete hijos. Ah, gracias. La mamá, señor, de siete hijos. Una mamá de siete hijos. ¿Qué puede ser que sea Héctor, la mamá de siete hijos? No lo sé, pero bueno. Héctor, la mamá de siete hijos. Vamos con Héctor, supongamos. Héctor tiene una pensión no contributiva, madre de siete hijos. Es un mamo. Héctor, la mamá de siete hijos, es una obra de Sofovich. Héctor puede ser una mujer que se autopercibe a eso. Se percibe. Hoy, Chiche, estás distraído vos. Nos hacés distraer a todos. Estás distraído en tu primer día de clase. ¿Por qué? Porque nos hacés desvirtuar de la consulta. Pero está diciendo mamo. Dije, dije mamo. Sí. Un mamo de siete hijos. La señora o el señor puede reconvertir la pensión no contributiva a una jubilación. Pero tiene que tener en cuenta que si no tiene años de servicio, más allá de los siete hijos o hijas, lo que va a tener que pagar quizás es mayor a lo que es la pensión no contributiva a madres de siete hijos, porque un haber mínimo y una pensión no contributiva son igual. Lo único que ahora se estaría metiendo en una moratoria. Así que si querés, saca un turno, hace la consulta, pero no es automático. ¿Otra, Valé? Sí, acá nos llega un mensaje de Héctor. Dice, buen día, yo me jubilé con 45 años de aporte, siempre en blanco, y cobro 235 mil pesos en bruto. No me decís nada. Claro, dice, ¿por qué no me corresponde el bono si aposté toda mi vida al país? Bueno, porque acá también lo del achatamiento de la pirámide que tanto criticaron es lo que está aplicando también este gobierno. No hay bonos arriba de los 204 mil pesos. ¿Cuántos sectos que nos escriben? La mamá de los siete hijos. ¿Ves que hace un rato me mandaban a mi teléfono también otra consulta? Que si ellos aportaron toda su vida, ¿cobran los mismos bonos que todos? Sí. Sí, lo peor es que... ¿O si cobran menos de 204 mil? Las cuentas son complicadas. Sí, cobran menos de... Los cuentas son complicadas porque vos tenés una persona con una mínima que va a cobrar 205 mil y una persona que por ahí tiene un haber de 240 que va a cobrar 240. Entonces tenés casi una diferencia de 30 mil pesos entre una y otra en otro haber. O sea, ¿hoy te conviene cobrar la mínima, digo, para los aumentos y los bonos? Ah, ¿cómo te va a convencer? Nunca te conviene cobrar la mínima porque no te alcanza para nada. Pero para la que es un poco más de la mínima, quedan afuera todos los beneficios, Chiche, también. Sí, quedan afuera de los beneficios, pero estás teniendo más plata. Ahora, lo que sí, hay que judicializar estos temas. Hay que empezar a pedir los bonos en la justicia. Yo sé que me van a decir... Hay pedidos, hay pedidos los bonos. Sí, bueno. Pero ¿saben qué hay que hacer? Presionar para que llegue a la corte y la corte, esperemos que resuelva. ¿Pero cuánto hace que no tienen ningún aumento los jubilados que ganan más de la mínima? No, un montón. Diez años. Diez años, fácil. Sí, no sé si... ¿Un pedido? No, 12 meses que se le pagaron bonos, no obligó a ninguno a 3, 14 meses. Pero miráte el bono, aumento convencional. No, aumento convencional sí tienen, porque con la ley de movilidad jubilatoria... Con la ley de movilidad, pero no le corre ni un porcentaje más. No, ni un porcentaje más. Y vos tenés cada vez más deterioro. Lo ves en la cifra, Chiche, si no es imposible que estén... Ahora, hay algo que hizo mi ley... ...que es bueno. Bueno, hay algo que hizo mi ley con las jubilaciones que es bueno. Que yo escuché a todo el arco de los comunicadores, que eran de derecha, izquierda, de centro, de lo que sea. Están todos de acuerdo que la jubilación es una miseria y que lo que están pasando los jubilados no puede ser. Y todos muy enojados con las declaraciones de mi ley. En eso no hay fricciones, no hay grieta. A mí me deserienta, muchos lo votaron, muchos jubilados. Porque nos llevan los mensajes acá. Que muchos jubilados lo votaron. Sacó el 56% lo votaron. Los jubilados venían siendo ajustados por el candidato presidencial. Más consulta, más consulta. O sea, Maza los ajustaba y Maza pretendía que lo voten. Así que no sé, era difícil que lo votaran. Sí, acá llegan varias consultas. Dice, hola crónica. Soy jubilada con la mínima y tengo una pensión por discapacidad de 70 mil pesos. ¿Me corresponde el bono? Bueno, pensión por discapacidad cobra bono. Está buena esta consulta porque también tenemos que aclarar que no solamente las jubilaciones mínimas, sino la PUA ni la PNC van a cobrar. Una pensión no contributiva se va con bono a 164 mil pesos. 164 mil. Vamos a otra Valencia. Dice, hola, yo cobro salario por embargo, porque el padre de mi hija tiene pensión no contributiva. Estamos casados. A su vez me pagan salario por cónyugo. Este mes no cobré potenciar trabajo. Y se los reclamos, ¿me los pueden reintegrar? Sí, no sé por qué no cobra salario cónyuge por el cónyuge actual. El salario SWAF aumenta ahora en marzo, va a aumentar a 26 mil pesos. No sé si venía cobrando 20, se va a 26, cobra ayuda escolar también. Bien, otra Valencia. Sí, dice, hola, soy Mari. ¿Cuánto queda por PNC por discapacidad de menor? Bueno, queda 164 mil pesos ahora en marzo. Lo que no van a cobrar ahí es la ayuda escolar porque ya tiene el beneficio no contributivo de ese menor. Así que los 70 mil no los contamos. Bien. Sí, acá llega otra que dice, hola, soy Marina de Berazategui, consulta por los salarios. Me suben un par de las asignaciones si los chicos tienen las mismas necesidades. SWAF está por debajo de la asignación por hijo. Sí, está buenísima lo que está marcando. Lo estamos viendo todos eso y todas. O sea, no tiene, como que cuando me sacan una resolución que me prohíbe el inclusivo tengo que hablar más en, marcando la, perdón. Sí, mirá, se fue chiche, habla como quieras. Claro, gracias. Ahora, ya está, habilitada. Bueno, lo que marca esta señora, lo que dice es, por ejemplo, una persona que cobra UH con un hijo cobra 86 mil pesos, porque le suman la tarjeta alimentar. Mientras que la SWAF con un hijo cobra 26 mil pesos. Es la diferencia. Es mucha la diferencia. Muchísima. Si vos tenés tres hijos con la SWAF, cobras 60 mil pesos. Si vos tenés tres hijos con la UH, estás cobrando 217 mil pesos. Es muchísima la diferencia. Es mucha la brecha, tiene razón. Sí, acá llega otra que dice, hola, buenas, ¿cuánto tarda el trámite de embarazo? Lo hice el 5 del 2 y estoy de 26 semanas. ¿Cuánto me pagan? Bueno, tardará más o menos, lamentablemente, 30, 60 días. Sí, vas a estar sin percibir la asignación por embarazo, que también tiene aumento, porque recordemos que sigue la suerte del UH, o sea, que se va a ir a 42 mil pesos en marzo. Si en mano les queda 42 mil pesos en mano y también vas a empezar a percibir la tarjeta alimentar, 44 mil pesos. Bien. ¿Otra, Vale? Sí, acá dice, hola, buenas tardes, quería consultarte. Yo cobré la libreta de UH en el mes de diciembre. Quería saber si tengo que hacer de vuelta los papeles para cobrar la ayuda escolar. No tenés que volver a hacer la ayuda escolar, ya la presentaste antes del 31 de diciembre, así que estaría todo perfecto, salvo que el menor tenga menos de 5 años de edad. En ese caso tenés que presentar el formulario de escolaridad. Bien. Sí, acá llega otra que dice, hola, yo cobro pensión de madre de 7 hijos, pero tengo 8 hijos, y por mi nene que tiene 13 años, ya no cobro nada. Bueno, no tiene que ver la pensión, es un nombre, ¿no? 7 o más hijos, vas a cobrar tarjeta alimentar en la medida que esos hijos o hijas tengan 14 años de edad. Cuando van creciendo, van pasando esa edad, se te va cayendo la tarjeta alimentar, te van pagando por menos hijos o hijas, el beneficio de la pensión sigue igual, por más que tengan después la mayoría de edad. Bienvenido, Diego. Bien, acá está la salud de la gallego. Tuve un primer día de clases, mirá. Sí, sí, tuve un primer día de clases. ¿Arrancaste? No hubo acto porque llovió. Diluvio. Un diluvio, la verdad que nos perdimos, solamente nos acompañamos hasta la puerta. Tercer grado empezó mi... Ah, bien. Tercer grado, sí. Pasa la... ellos crecen, nosotros nos vamos muriendo. Nos vamos muriendo. Por favor. Estamos próximos a la jubilación, te faltó decir. Claro. Estoy muy positivo hoy. ¿En cuánto estará la mínima cuando te jubiles? Porque no sé... He tenido una mañana compleja. Sí, aumenta las jubilaciones, ya está, buenísima, gran noticia. ¿Tenés que te dé la mala? Sí. Siempre hay malas. Bueno, pensá esto, el 50% de los pibes que cobran asignaciones familiares la va a dejar de cobrar. ¿Por qué? Esa es la mala. Y porque sacaron un decreto divino hoy a la mañana, temprano. Ah, el decreto de la mañana, claro. Que es el de la... Que te bajan los topes para percibir la asignación de 4 millones a 2 millones, 2 millones de pesitos. Acá hay mucha gente que me escribe y me dice, tener un salario de un millón de pesos no se da todos los días. No, pero hay gente que lo tiene, que son trabajadores de rango medio y que tienen hijos que tienen una canasta escolar de 200 mil pesos, que tienen hijos también que comen y le aumentaron la prepaga, todo. Cuesta muchísimo ese sector y le sacaron la ayuda. Bien, que tenés que pagar un alquiler. No la ve la clase media. La clase media no la ve, no la ve, el sueldo no ve. Insisto, insisto. Qué bueno. No se enojen, no se enojen. Está de árbaro lo de Trump con Milley, la verdad que uno se emociona. Casi hizo la bandera estadounidense en mi casa. Pero si no empiezan a guinearle el ojo para abajo, los comentarios de Instagram, ¿viste que tanto le interesa a Milley? En vez de ser 50 a 50, van a ser 10 a 90. Los comentarios del FMI, Diego, del viernes también. Sí, bueno, dijeron que es demasiado la justicia. Ahora llevó, los comentarios de Twitter llevaron al vocero a decir, no vi esa publicación. Imaginate que ya Milley está tan descontrolado dentro de las redes sociales que el propio vocero presidencial dice, no opino de lo que no veo. Federico se va a sentar acá y va a defender lo indefendible. Seguramente. Si el gobierno no empieza a mirar para abajo, Fede, más allá de que se acomode el déficit fiscal, el superávit fiscal o lo que fuera, esto no se aguanta mucho más. No hay un sope en la calle. No, sabíamos que esto iba a ser así, el presidente lo avisó. Yo no sabía, ¿eh? Ahora que se ha equilibrado. No, yo tampoco. A mí me dijo la campaña. No me malas. Milley dijo toda la campaña que esto iba a ser muy duro. La billetera de Capital Abierto, ¿me contás cuándo abre? Sí, es verdad. Decime el horario de atención de la billetera de Capital Abierto, porque no me la entiendo. No lo sé. El ajuste en la gente, no sé. Vaya con Jesucristo, vayan con Jesucristo. Pelealo tranquilo. Milley avisó que íbamos a cenar meses duros. No, chau, chicos, gracias. Sí, pero pará. Ojo, ojo, porque hay 19 gobernadores en rebelión. Sí, te escucho, Linita. Hay 19 gobernadores en rebelión. Hay un clima social. ¿Peligra el DNU? No, no sé si... La verdad, en eso no tengo idea, Aileen. No, no, yo no lo sé. No sé si vos tenés información. Lo que sí peligra... ¿Y si no arreglan los gobernadores? ...es el sueldo de la gente. Ya, ya está en rojo. Lo que peligra es el status quo del pobre, de la clase media. Si lo voy a llamar al término futbolístico, si no meten un golpe rápido, nos vamos a la C. Y no quiere decir, porque ayer le di un pensamiento, para defender a los chorros que se robaron el país. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy tratando de contarles que si acá, este gobierno, que demuestra hasta el momento poca sensibilidad social, no tira para abajo una carnada, yo no sé a dónde vamos. Bueno, ahora le tiró a los jubilados, por lo menos. ¿Pero qué le tiró a los jubilados? ¿El bono de 70? 100 lucas. 100 lucas. ¿Ah, 100? 100 lucas. ¿Cámara subió? Sí. No, a ver, el bono para los jubilados ya estaba establecido, no es que fue un aumento. Tiene que ver con la diferencia del salario mínimo vital y móvil. Solamente lo van a cobrar aquellos jubilados que tengan 30 años de aportes efectivos. Es algo que está establecido ya del macrismo, que viene la diferencia del 82% móvil. Y como el gobierno se atrasó en establecer lo que era el salario mínimo vital y móvil, lo hizo por decreto, se junta ahora el pago de la diferencia de febrero con la de marzo. Así que es un plus que van a cobrar los jubilados. ¿Cuánto va a cobrar el de la mínima? El de la mínima va a cobrar, si tiene 30 años de aportes efectivos, 250.000. Ah, bueno. Si tiene moratoria, va a cobrar 205.000. Claro, porque le descuentan de la moratoria, que todavía sigue vigente, así que los que pueden aprovechar, que la aprovechen porque le queda un año. Con suerte hasta marzo de 2025. Con suerte. Me quedo con ese con suerte porque viste que las leyes están bajando por decreto. Así que si seguimos con el...